Toma, ¿cómo estás aquí? ¿Qué vas a tomar michael? ¿Estás guiatos? ¿Qué vamos a que sí, bro? ¿Damos, gente? ¿Dónde vos? ¡Ya vale, ya vale, ya vale! ¡Ay, de este! ¡Ay! ¡Gasti! ¡Riari! ¡Pazate! 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 2. 2. ¡Yah, es un río! ¡Todo todo! Es un río. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Sí, sí, sí. ¡Dónde está el rey! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡A la vida, tschüss! ¡Vamos! ¡Vamos a la grifera! ¡Vamos!